La calle Guardia Vieja Cuidado señora ¿Saben chicas? No tengo suerte con las mujeres Hace poco estaba siguiendo con una chica llamada Rita Todo el tiempo me decía Soy turrita, soy turrita, soy turrita Después salí con otra chica Que me trataba como un príncipe, la India Me decía Raja Subo un ratoncito al ascensor y la ascensorista le pregunta ¿Qué piso? Mi culita Después me encuentro con un amigo Me dice, che, ¿tu novia es astronauta? Digo, no Dice, no, porque no echen la bien menos ¿Sabes? Un poco de magia Muy bien De a poco es atrevido Es picante Soy un entretenedor Borudísimo Lo pueden hacer en sus casas Dos tenedores, soy un agente encubierto Y así toda la noche Esa es la actitud Esa es la actitud Un saludo I wish I was a starship With silence flying by